El tío ese de las bombas no para de acosarme y decirme un montón de cosas raras Vale, ya está, ya hemos llegado A ver ahora, eh Bueno, tengo que ser sigiloso total Pues entonces vamos a hacer una cosa y es ponernos este traje Que al final fue uno de los primeros y nunca me lo puso, este Debería poder piratear los módulos de la red de seguridad de esta puerta Hay cables de red, solo tengo que seguirlos hasta llegar al módulo de seguridad Vale, que son Hasta aquí Eh, ¿y esto qué hacen aquí? Ya te digo, es que encima no veo nada Está todo oscuro Uh Hostia, que puñeta me equivoqué Vale, me equivoqué, eh Porque cuando vas corriendo y le das a la X te hace un rollo ahí raro ¿Sí? Voy ahora, Melia, espera ¿Eh? Sí, 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 déjalo, cojo ahora Uh, coño Hay una plena misión aquí de tal Y la gente robando Dios Puedo intentar que si no hago esto no puedo salvar al mundo Hostia, helicópteros ahora, madre mía ¿Eso que son? ¿Helicópteros o drones? Uh, me quedan dos Informar Inspección exterior negativa Todo despejado ¿Aún parece un problema de software? No lo sabemos Estamos evaluando Mantén el nivel actual de alerta Vale Dos módulos más Uh Asensión agentes de T-Ball Existe la posibilidad de que tengamos un intruso en el recinto Estamos analizando los datos Permaneced alerta Recibido control Ahí está ¿Y ahora qué? ¿Por qué? Ah Coño, qué susto No da más falta que esté por dentro Uff Hola MJ Estoy un poco liado Seré rápida Tengo una pista sobre la ubicación de Charles Stannis Creo que puedo llegar hasta él y hacerle hablar Sabía lo del Dr. Delaney Puede que también sepa algo sobre Morgan Michaels Vale Pero No hagas tonterías Hablando de tonterías ¿Dónde estará el último? Buena pregunta No sé No sé A ver si no la veo Aquí Uh, ahora está mejor ¿Qué cabrón? Este muñequito Este muñequito está como loco Tío No para de soltar estupideces por la boca Vale, a ver, a ver, a ver, a ver Wilson, te llevo mucha delantera Mi gente ha revisado todos tus archivos Si intentas sacar a la luz nuestro acuerdo empresarial Será tu palabra contra la vía Y ahora mismo no soy yo el que está a la sombra Espera Norman está hablando con Wilson Fisk ¿Estatua Neo? ¿Pero de qué estás hablando? La estatua Neo de la casa de subastas Tengo de estar hablando de lo que encontró MJ ¿Quién tiene el archivo? Pues sí, pero no es suficiente Por eso estoy en pleno allanamiento No tanto ilegal, pero moralmente atentado ¡Badito hijo de perra! ¡Mientes! Tenza, desinforma Sabemos que Fisk y tú construiste su laboratorio Seteco de aliento de él Pero aún no sabemos dónde está y qué tiene que ver Michael's con esto Esperemos que tu ordenador nos cuente a ver A ver Qué rebelión El doctor Morgan Michaels es el científico Pero la dirección del laboratorio está Lo que no estoy controlado por ella Si funciona de ataque podría curar las enfermedades genéticas Fibrosis quística, Huntington ¿Qué locura? Están probando con todas las ratas, mira Gr-27 es el aliento del diablo Se diseñó para curar enfermedades Pero su forma actúa Es un arma ideológica El doctor Michaels lleva siempre conocido La única muestra Por eso lo quiere Si encontramos a Michaels Encontraremos el aliento del diablo Buah, mira el traje, tío Qué guapo Está guapísimo, tío, el traje Pero sí Esto está yendo de madre Este tipo lo están liando de una forma Speeder pirateo Que me hace gracia Estos nombres de Badmobile Speed del piroteo Badcama Baño cama M.J., escucha esto El aliento del diablo No se diseñó como arma Es un tratamiento para enfermedades genéticas Pero su forma actual Es terriblemente imperfecta Al intentar reparar el cuerpo Lo destroza Necesitamos encontrar al doctor Michaels No confío en que Sable Sepa controlar algo Ok Bueno Lo cortamos aquí Y vamos a por Central Pack Y ya Toma, repite eso, cabrón Estaba haciendo las misiones de este Para hacer el traje Oh Ah, sí Hostia Cabrón Eso sí que no lo he visto Oh Oh Que tengo super músculos ahora Que cabrón, tío Que cabrón, tío Siguiente objetivo Ya tengo los trajes Tengo el verde y este Pero voy a continuar con este De la musculatura A ver qué pasa Hostia, qué cabrón 15 minutos antes ¿Qué pasa? Llegar hasta él El lugar está repleto de guardias ¿Cómo vas a llegar hasta él? Muy silenciosamente Me tengo que ir, señor Está bien Está bien A punta Tengo que esquivar a ese guardia A ver si funcionan estos señuelos Vale L2 Soy tonto Casi lo mando para mi lado Usa para apuntar la derecha A ver por arriba Vale ahora Ah, aquí Uh Hola, ahora sí Lo que sería Es que nos sorprende Le sirvían en sus cacharritos Todavía Sabrían que habría algo más ¿Qué es? Los demonios están matando En este relacionamiento Con el viento Están desestán pedidos Ya están Andando Vale, vale, vale Eso es curioso, tío La verdad es que la historia Está chula, eh Me está gustando un montón Debe ir a ser el otro Tengo que alcanzar esa tierra Están desestán salvo, señora Llegará las comunicaciones Quiero que tracciones sobre Biker O la alianza del diablo Mierda El generador ha soltado No lo destraigan mucho Tengo que descubrir Tengo que descubrir a dónde Uff, tío Con un par Con un par Que nervios, tío Ahora, ¿ahora qué? Ah, por aquí Coño, qué asusto Pensé que ya le había cagado Tío, esto del sigilo Se me da de fucking madre Oye Para el charly Listos para la reubicación Del doctor Michael Señora Añadedor No lo da, hostia Hostia Es que eso ahí Ya la cagué Sin clave Estamos aquí, eh Añade dos unidades más Lleva la única muestra De aliento del diablo No quiero ser responsable De una pandemia Entendido, señor No da igual Cuántos años Tendrás No podrás De tener amarte Un día Va a ser rapidísimo, tío Parece importante Eso es franco Si el doctor Michael Está en uno de los dos Puede que están De ser el par La tienda de estamos Esa cabeza va cumpliendo Más compleja No confía en nadie más Para guardarla Espero que su eco No lo hostilie Otra vez ¿Pero qué les pasa A estas luces? Por aquí no puedo saltar A ver, hostia A ti ¿Qué ha sido eso? Uff, tío Hostia Que no me vieron, chavales No se lo creí ni ella Si quieres matarme Diré que lo haga Que lo haga él mismo No estoy con los demonios No estoy con Sable Soy una periodista Y quiero ver cómo paran a niños Igual que tú Watcher He visto tu firma Sable no me escucha Tiene a Michael Sembob Lo van a mover a un nuevo piso franco mañana Pero está ignorando totalmente La Gran Sentra ¿La Gran Sentra? Los demonios hablaban sobre ella No me acuerdo Van a llevarlo allí Para obtenerlo ¿Para obtener qué, Charles? ¿Qué buscan los demonios en Gran Sentra? ¿Es ese? ¡Uff! ¡Pero qué! ¡Charge! ¡Pero qué leches! No irás Está claro Lo siento, Charlie Vale, por aquí Espera ¡No! ¡Sabe algo! ¡Uff! Ya verás qué lío ahora ¡Buah! Mira el traje, tío ¡Qué guapo! Este supuestamente da un poder más de musculatura y cada puñetazo que le da pues, imaginaos ¡Tremienta! Uff, se enfadó la mujer Sin invitación ¡Woohoo! ¡Woo! ¡Woo! ¡Oh! Otra cosa Lo siento, Charlie Dejas a un tiempo ¡Piens! Te cargas mi investigación y lo único que se te ocurre es Lo siento, Charlie Es que no te tomas nada en serio ¿Qué? No, MJ Claro Era para romper la atención ¿Romper la atención? ¡Claro! ¿Sabes que rompimos justo por esto? No lo habíamos dejado para que te vieses a entrarte en tu cara No dejamos porque siempre estabas tratándome como a un bebé M.J. no hagas esto, no hagas lo otro, eso es demasiado peligroso Vale que no tengas superpoderes arácnidos, pero tampoco soy de cristal Te colaste en un complejo militar ¿Sabes qué? ¿Podemos dejarlo para otro momento, por favor? ¿Has descubierto algo sobre el Dr. Michaels? Vale, Michaels está en alguna parte de Bovery Sable lo trasladará mañana a mediodía Genial ¿Algo más? ¿Estaba diciendo algo sobre Grand Central antes de que yo llegase? Esa... no, no era nada Oye, Peter, tengo que irme a hacer papelero Peter, así es como sabes que sigue cabreada Peter, bien hecho, señor superhéroe Este muñequito es la hostia, tío, la verdad es que me encanta A ver si me calmo, padre Pues nada, vamos a dejarlo aquí y continuamos ¡Gracias!